Una de las cuestiones que estuvimos haciendo durante el verano o estos dos meses fue articular con distintos sectores del campo nacional y popular y uno de ellos que me dio mucha emoción encontrarme, reencontrarme después de mucho tiempo fue con el exdiputado Jorge Rivas del Partido Socialista del Partido Socialista que estuvo integrado a Unión por la Patria, al frente de todos o sea que asumió el kirchnerismo, el socialismo que se fue por derecha y ahí tenemos muchos amigos, como decía, hacía mucho que no lo veía Jorge me dio mucha alegría y también que aceptara el compromiso, porque es un compromiso de salir aquí, en salir por arriba, no sé si una vez por semana o una vez cada 15 días todos saben, y si no lo cuento brevemente, él tuvo una situación muy dura estuvo muy muy mal y resolvió muchos de sus problemas, porque perdió el habla la movilidad, con inteligencia artificial y con trabajos ad hoc, hechos por científicos para que él pudiera hacer esto que con nosotros hoy, con toda alegría vamos a poner al aire y vamos a intentar repetir, como digo, semana a semana o cada 15 días Jorge Rivas con nosotros, aquí en salir por arriba muchos nos decían que de la pandemia íbamos a salir mejores, pero no fue así la pandemia del COVID-19 dejó al desnudo las asimetrías de un capitalismo mundial asfixiante donde la riqueza cada vez se concentra en menos manos y la pobreza se multiplica los remedios para evitar su contagio fueron similares en todo el mundo vacunarse, usar obligatoriamente barbijo, cuarentena, el aislamiento o reclusión social interminable fue lo que dio origen en muchas partes del mundo a movimientos reaccionarios de ultraderecha teaplanistas, antivacunas, antibarbijos, neonazis y supremacistas que hicieron causa común bajo la bandera de la libertad en la Argentina ese movimiento comenzó a darse de manera marginal pero a poco de andar este movimiento con el aposo de los medios de comunicación hegemónicos alcanzó representación parlamentaria en 2021 los efectos de la pandemia, la falta de respuestas a las demandas sociales por el sistema democrático, el crecimiento exponencial de la pobreza y un gobierno popular que se manifestó impotente para resolver los problemas populares concretos fue un congo perfecto para anidar fuerzas antidemocráticas los surgimientos de fuerzas de ultraderecha en estos últimos años es un fenómeno internacional, también es un fenómeno mundial la insatisfacción democrática lo que solo se ha dado en un puñado de países es que estas fuerzas se conviertan en alternativas de poder y menos aún que lleguen al poder a pesar de eso, en Argentina hemos entronizado por la mayoría electoral a una fuerza política de esas características que se autodefine como anarcocapitalista tiene una identidad política difusa en la que se superponen el sálvese quien pueda la meritocracia, el darubinismo económico la apología del retorno a la Argentina del siglo XIX y la mercantilización de toda relación humana es decir, que el desafío de hoy desde el campo nacional y popular es dar la batalla cultural sobre paradigmas democráticos económicos, sociales y hasta derechos humanos que ya considerábamos metabolizados por la sociedad argentina y que hoy los ultraderechanos lo vuelven a poner en cuestión los días del gobierno de Milley para el campo popular están siendo una verdadera pesadilla experimentamos la sensación de que estamos sumergidos en una pesadillesca ficción distópica detrás del extraordinario mascarón de proa que nos gobierna con la fuerza del cielo que dio Letras Milite a través de su perro muerto con el que se comunica gracias a la mediación de su hermana se ocultan las más poderosas corporaciones económicas para la que las instituciones de la democracia y las regulaciones del Estado siempre han sido un obstáculo para maximizar sus ganancias y generar un total desguace del Estado a través de un ambicioso plan de privatizaciones la devota parlamentaria de la ley Omnius gracias a la propia impericia del gobierno y a la movilización popular no nos deben relajar ya que el plan salvaje de ajustes sigue y si bien se derumba la imagen del gobierno ese desgaste no lo capitaliza a nadie por lo que me parece que el desafío del momento del campo popular y democrático es construir una masa crítica superadora que sostenga una alternativa de profunda transformación social a través de un programa democrático radicalizado